Han salido nuevos épicos mediocampistas de Italia Y ha salido el hombre que murió de pie Así es que en este video vamos a intentar ficharlo A ver, como nos va Tenemos señores, nuevos jugadores Ha llegado el hombre que murió de pie El señor Roberto Baggio, chicos Y miren, uy que guapo luce Que guapo luce señores En este trailer, ya saben, en este video mínimo Tenemos que llegar a 2000 likes Porque vamos a hacer la apertura de este Bueno, de este box, ¿no? A ver si puedo fichar al hombre que murió de pie Ahí lo tenemos señores Y la verdad es que quiero ver con qué viene Este señor aparece por primera vez en el juego Si no me equivoco Luego tenemos al señor Rijkaard Este Rijkaard que creo que va a estar muy roto Lo vamos a analizar ahorita las estadísticas Y chicos, ¿qué más tenemos? El último no me percaté quién era El último creo que era el señor A ver, ¿quién es? Eh, vale Este Rijkaard que mete gol de cabeza Pero quiero ver el jugador El jugador que aparece, ¿quién es? Muéstramelo Uy, mira, mi hermano ahí Eh, es un rubio ¿Quién es este señor? Es del, es del Milan también Este señor, si no tengo ni idea quién es También creo que aparece por primera vez en el juego Creo que es Ambrosini, creo A ver Sí, es Ambrosini Mira que no tengo mucha referencia de Ambrosini Les voy a mentir si les digo que sí Pero señores, acá tenemos en este caso A las tres cartas épicas de esta semana Así es que chicos Pues bueno señores Vamos a revisar la carta de este señor Al nivel, bueno De estos tres señores Al nivel máximo Y tenemos a Ambrosini Que resulta que ya había tenido otra carta Mira No me había, no me había percatado Que le habían sacado Porque yo no lo tengo a este señor Pero chicos Tenemos esta carta Que vamos a entrenarlo Hasta, eh Yo creo que lo vamos a entrenar Hasta el nivel máximo Le vamos a colocar ahí el entrenamiento Y según la aplicación Nos llega a 100 de media ¿Qué es lo que hay que destacar? Pues el pase bombeado Que llega a 90 Compromiso defensivo 90 El tema de la potencia de tiro Resistencia 99 Señores Si nos sale esta carta Ojo Ojo Porque tenemos la resistencia Con 99 La potencia de tiro 91 Chicos Ojo Ojo a esta carta Que puede ser una locura El siguiente jugador chicos Es Rijard Ok Si no me equivoco Esta es la carta de Rijard Bueno hay varias Mira acá hay otra Eh Pero Uy hay de Holanda también Mira la de Holanda Y esta Esta No creo que Al final La carta que es Es esta de acá Y como ven chicos Vamos a entrenarlo al nivel máximo Le vamos a dar el potenciador Llega A 102 de media Señores A ver No le tenía mucha fe Porque tiene Muy buena resistencia Muy buena actitud Defensiva Muy buen compromiso Muy buena entrada Muy buena agresividad Y en el pase Ojo 90 puntos Señores 102 de media Mancos O sea De una u otra manera La carta en cuestión a media Está muy bien Creo que es la mejor carta de Rijard que hay Y en el tema de defensa Al ser un MSD Y encima es protector Ojo A las estadísticas Que creo que no se queda nada corto Señores Quizás yo le hubiera subido un poquito más En contacto físico Pero a ver Ese entrenándolo Lo pueden hacer ustedes Y la carta Que muchos estaban esperando El señor Señores Un poquito En el tema de la velocidad Y la aceleración Para que vayan parejos En resistencia También quizás un poquito Pero chicos Si lo entrenan por defecto Es que la carta Es una maravilla A ver Las estadísticas Nos dicen esto Otra cosa es verlo dentro del juego Así es que señores Ha llegado el momento de la verdad Vamos a mi cuenta Y a intentar ficharlo Bien señores Tengo dos mil monedas Pero antes Vamos a patear el penal Vamos La clave chicos Pateo el penal Y ahora sí Vamos a lo que vamos Señores Tengo solo dos mil monedas Vamos a ver Si lo puedo fichar Si no me recargo Eh Unas tres mil más El presupuesto es intentar ficharlo Con cinco mil ¿Vale? Primera apertura señores Comienza Comienza lo bueno Porque no me va a salir nada acá ¿No? La madre señores Primera apertura Yo no sé si darle de novecientos En novecientos mancos Siempre comienzo dándole de uno en uno Segunda apertura Con calma Uy Calmaos señores A ver A ver A ver A ver A ver una porquería ¿No? Claro Chicos A ver Esto va a ser un poquito Medio complicado Ya les digo yo Porque le acabo de dar de novecientas Y ni siquiera salió la animación Eh De épico chicos La madre Me sale Lockman Es que esto va a ser complicadísimo Boludo No salió nada Le voy a dar una de cien Y luego una de novecientas A ver si sale Eh Chicos La madre Señores Novecientos Vamos a darle una de novecientos Reinhard Roberto Baggio Ambrosini En tres Dos Uno Vamos cojos Ay pero No es No es Eh No es épico ¿No? ¿Sí? Reinhard ¿Pero por qué? Pero si salió De color Verde Primero No preguntes Solo Cózalo No entiendo nada O será porque había Por detrás Un destacado A lo mejor A ver Quiero verlo Quiero verlo A ver Ver para creer Sí chicos Lo voy a bloquear A Reinhard Por Wendonsi Señores No me ha salido Roberto Baggio Tenemos que aplicar Ahora sí La del jeque Tengo que aplicar La del jeque Me voy a ir Al tema de la tienda Vamos a comprar monedas Señores Vamos a darle Me voy a comprar Lo que les dije Tres mil doscientos Cincuenta monedas Máximo cinco mil Me tengo que gastar Vamos a darle ahí ¡Chicos! Vamos con fe Si no me sale Con tres mil No me gasto más A no ser que sí Tienes que dejar Tu like ahora mismo Para que me salga ¡Vamos señores! Por favor Vamos con fe Ahí está Le damos acá Y ahora sí señores Que comience la fiesta ¡Primera apertura! Sin palabras Otro más de cien chicos De cien en cien Pero Es que yo creo Que debo de darle De novecientos Mancos Porque no va a salir Mira me sale Silvestri Porteo setenta y cinco Vamos con otro Por favor Por favor Y es por Y es por Konami Te tengo que decir Para que me des algo Japoneses Hágalo por favor Otra apertura más Señores Pueden salir acá No va a salir chicos Tiene que A ver Yo creo que Roberto Baggio Tiene que salir Con fuegos artificiales Porque es el mejor Me imagino que los épicos Siempre Bueno Siempre salen con fuegos artificiales ¡Novecientos! No es chicos Creo que esta vez Es normalito Me parece Y si Claro Era normalito Mira Claro Era recontra Normalito Walid Walidnovski Vaya porquería Era destacado Pero que Ni siquiera lo voy a usar Señores Venga va Va Me quedan dos mil monedas Me quedan dos mil monedas No va a salir No va a salir Paquetes Bueno Me sale este Chicos Yo lo veo difícil acá ¡Novecientas más! No 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 Doble Nueva No Esta vez no es como la anterior animación Señores Vayan preparándose Porque no me va a salir chicos Eh ¿Quién es este? No es Ni siquiera es Eh Benacer Señores No va a salir Si me sale sería épico La verdad Me quedan mil monedas Creo Mil Mil monedas chicos Una apertura de 100 Si sale acá No va a salir Oye Tranquilo viejo Y este es de 4 estrellas Señores Todo o nada La última Voy a abrir La de 900 En 3 2 1 No O si ¿Eh? Pero no hay fuego artificial No hay fuego artificial No hay fuego artificial El hombre que murió de pie Mira Robertito Baggio Ahí Robertito Baggio Vamos a entrenarlo chicos Rápidamente Tienes que dejar tu like Voy a entrenarlo por defecto Para ver si llega a 102 Como lo Como lo Lo vimos Ahí está Le voy a dar chicos Es que es una locura Le damos en acción Autoasignar Y señores Va a llegar a 102 de media Ahora La Habrá que colocarle a la equipación De la Juventus La equipación de la Juventus Aunque sea la voy a colocar Liga ¿Dónde está? ¿Dónde está? Liga italiana Piamonte Calcio Selecciono Y señor Bueno Piamonte Ven Y ahí estaría chicos Con la equipación Vamos a ver las estadísticas Y chicos Acá lo tenemos 101 199 Chicos Es una verdadera Animalá destacada En el empuje Tiene control de balón Regate Finalización Y equilibrio Señores Si este video En menos de 24 horas Llega a 2000 likes Entrenaré a Rijkaard Y haremos la review Junto al señor Roberto Baggio Así es que Mientras voy colocándole La número 10 Cerramos el video Chau